El hijo de dos militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú se convierte en el primero en hablar de la vergüenza, la culpa, el perdón y el largo proceso que le llevó a escribir el libro Los Rendidos, en el que intenta contar la difícil experiencia de crecer en un hogar donde se planeaban atentados. María Luisa Martínez tiene la historia desde Lima. José Carlos Agüero tiene 40 años, creció en un humilde hogar limeño como muchos, salvo por el hecho que su padre y su madre eran fervientes militantes de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, que ocasionó una sangrienta guerra interna y 70 mil muertos entre 1980 y el año 2000. Sendero no es cualquier cosa, Sendero fue una organización brutal, criminal, no hay ninguna duda. Estamos en el museo donde se recuerda con imágenes esa guerra. Según él, la culpa se puede heredar. Muertes, masacres, sufrimiento. Y son mis padres. O sea, mis padres no sé qué hicieron exactamente, sé que mi padre estuvo involucrado en una acción armada. De hecho, cuando él es detenido, muere un policía. Y creo que cualquier muerte anula ya casi cualquier fin altruista que pudiese haber tenido. Cuando era niño y adolescente, vio pasar por su casa armas y hasta ayudó a los camaradas de sus padres a fabricar explosivos. Ellos estaban haciendo lo que entendían era su guerra. Entonces, en una guerra hay armas. No había medios, lo que llamaban medios, pistolas, ametalladoras. También había material para elaborar cartuchos de dinamita. No nos utilizaban nosotros sistemáticamente para eso. Nosotros hacíamos nuestra vida normal de niños. Su padre murió en 1986 en el sangriento motín del penal del Frontón, el cual terminó en una matanza masiva de presos que aún está bajo investigación. Y su madre fue asesinada por policías de tres balazos en el año 1992. José Carlos ha pasado por muchos sentimientos, la vergüenza entre ellos, y hasta intentó pedir perdón a nombre de sus padres a algunas víctimas del conflicto. Haber trabajado en el tema de los derechos humanos le ha hecho comprender que hay que dar pasos muy importantes para avanzar en el tema de la reconciliación. Le han acusado de hacer apología al terrorismo, nada más lejos de su intención, asegura. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.